desde payasos en medio de carreteras hasta otros mirando a niños desde columpios bienvenido a doctops estos son 15 payasos aterradores captados en cámara número 15 topeka kansas este vídeo fue captado por una cámara que se encuentra en un timbre que comienza a grabar automáticamente cuando alguien se acerca a la entrada de la casa con lo que parece ser un machete en la mano este payaso se acercó al porche de esa casa finalmente el payaso mira fijamente a la cámara y se da cuenta de que está siendo grabado no se sabe si esa arma que tiene es verdadera pero sin lugar a duda sería aterradora encontrarse con alguien nací parado afuera de tu casa después el payaso toca el timbre y se va número 14 chicago illinois de todos los recientes vídeos de payasos este es el primero que encontré donde una persona apunta un payaso con una pistola en el vídeo el payaso aparece solo parado en la vereda probablemente tratando de asustar a las personas pero en esta ocasión no le fue tan bien que digamos unos sujetos en un auto se acercaron al payaso lo apuntaron con un arma y le dijeron que se deje de asustar a los niños esto le debería de servir de lección a los que están pensando hacer este chiste número 13 summit missouri este vídeo fue publicado por un adolescente en twitter llamado kitten y empieza con él y un amigo hablando sobre un payaso que vieron cavando un hoyo a pocos metros de su casa decidió salir a confrontarlo y a preguntarle qué hacia ahí pero nunca se esperó que el payaso saliera corriendo tras él dijo que después de unos minutos volvió a ver hacia afuera pero el payaso ya no estaba número 12 jutsoni arkansas este vídeo empieza en el sótano de una casa durante una reunión entre amigos a uno de ellos se le ocurre intentar el cinnamon challenge por lo que salen al porche a grabar pero de repente uno de los tipos escucha un sonido extraño y agarra una linterna para ver de qué se trata cuando apunta la linterna hacia adelante nota un payaso escondido sujetando un machete a pesar de que trataron de perseguirlo el payaso logró escapar por lo que terminaron llamando a la policía número 11 agawan massachusetts este vídeo fue publicado en facebook por michael poggi dijo que una noche saliendo un estacionamiento se encontró a este payaso que estaba parado afuera de una tienda paró el carro y leyó el letrero que decía freehugs que se traduce como abrazos gratis número 10 memphis tennessee este es uno de los vídeos más fuertes que han salido últimamente aparece un hombre en su apartamento armado con una pistola porque supuestamente le habían dicho que le estaban robando camina por el lugar buscando al intruso hasta que lo encuentra y le dispara no 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 aunque no puedo mostrar todo el vídeo si se puede ver que es un payaso que intenta atacarlo número 9 detroit michigan este par de amigos estaban manejando haciendo quien sabe que cuando se toparon con un payaso que estaba entre dos camiones cuando uno de ellos empieza a insultarlo el payaso salta sobre el auto pero al parecer terminó siendo golpeado y atropellado número 8 fair heaven massachusetts los tipos en este auto presuntamente ya habían visto un payaso antes de empezar a grabar por lo que dieron la vuelta y empezaron a buscarlo después de unos 15 minutos el payaso aparece detrás de un árbol y empieza a correr hacia ellos como en la mayoría de vídeos no se puede ver qué pasó después número 7 detroit michigan este es el primer vídeo que vi en el que en realidad le están pegando un payaso un grupo de amigos se estaban manejando cuando se encontraron con un payaso en medio de la carretera en vez de tenerle miedo como la mayoría de personas empezaron a gritarle y a decirle que se mueva como no lo hizo se bajaron del auto y le dieron la del zorro no les puedo enseñar todo el vídeo pero el payaso terminó así número 6 clifton nueva jersey los payasos también son conocidos por hacer acrobacias pero este parece que se lo tomó muy en serio aparece un hombre que dice estar afuera de un donkin donuts y que está viendo un payaso que está parado junto a una valla publicitaria cuando le hace su mala cámara se puede ver al payaso saludando número 5 vancouver canadá este vídeo es medio corto ya que fue grabado con snapchat la mujer en el vídeo dice que piensa haber visto a alguien o algo en la carretera y cuando siguen manejando aparece un payaso que intenta golpear el vehículo esta es una toma del payaso que parece tener un machete en la mano número 4 desmoines iowa este vídeo empieza con un grupo de amigos diciendo que habían visto un payaso cerca a un semáforo y más adelante se topan con el payaso que está caminando en medio de la carretera cuando tratan de confrontarlo este rompe un objeto afilado y empieza a correr hacia el vehículo no les quedó otra cosa que pisar el acelerador y salir de ahí número 3 houston texas este vídeo fue publicado por andrew peterson mientras manejaba de regreso a su casa con unos amigos de la nada notaron a un payaso que estaba parado en medio de la carretera andrew salió del auto atacó al payaso con un palo y regresó al auto y se fueron después decidieron regresar para ver qué había pasado con el payaso y esto fue lo que pasó de algún modo el payaso pudo sujetarse de la parte de atrás del auto aunque no se sabe qué pasó después número 2 poukeepsie nueva york un grupo de amigos supuestamente se fueron a acampar a un bosque cuando de repente notaron una persona que estaba sola y vestida toda de negro cuando le preguntaron qué hacía la persona paró se dio la vuelta y se los quedó mirando por varios segundos los tipos empezaron a asustarse pero no fue hasta que el payaso soltó una carcajada y los empezó a perseguir y que salieron corriendo no se sabe qué pasó después ya que el vídeo se corta número 1 arvada colorado este incidente fue el primero en colorado y el que grabó contactó a la policía y a los medios de comunicación locales dijo que estaba saliendo un estacionamiento después de comer con un amigo cuando se les acercó un payaso y los atacó con un machete por suerte logró empujarlo con la puerta del auto si no probablemente hubiera terminado en pedazos y y y y y Gracias por ver el video.